Hola chavitos, bienvenidos aquí a este espacio, hoy les traigo a un equipazo, la verdad es que no quería dejar pasar más tiempo Este equipazo, la verdad es que está muy bueno, no es mío, te voy a quedar en los créditos a un baby, a un baby rosa Que la verdad este equipo está muy fuerte, este equipo me ha hecho subir bastantes puntos Ya estamos llegando, ya estamos con la mitad ahí de este, de veterano, pero ahí vamos, ahí vamos Este es el equipo que estoy usando actualmente y está conformado por Doors Park de Elite La verdad es que es muy bueno, hay mucho volador de Elite, ya lo acabas de ver Y pues vean, también hay mucho Lantern, la verdad es que aquí le estamos haciendo counter a dos de los pokémones del adversario Vamos a estar teniendo con la doble fantasma, con la estrategia ABB, ese baby rosa, la verdad es que es muy bueno, es muy inteligente Ve a checar su canal, la verdad es que da consejos muy buenos, además es uno de los exponentes más fuertes que tiene aquí el Pokémon GO de México Pues bueno, vamos a traer, como les había dicho, doble fantasma, vamos a estar usando a Palosan y también vamos a estar usando a Skelledric Y ahora sí, vámonos con las batallas Aquí bueno, pues entramos rápido porque ya sabemos que es este ataque que también le añadieron recientemente, está muy sabroso Son arenas ardientes, cargamos hasta el externo, perfecto, cubre muy bien, cubre muy bien Antes de que vaya a llegar el siguiente ataque, vamos a lanzarle las siguientes arenas ardientes Cargamos esto de la vida Muy bien, además este ataque tiene la probabilidad de bajar el ataque del oponente La verdad es que está muy bueno Y vean Palosan, Palosan todavía se pone el área 10 Llega la bola, sobrecargamos de nuevo Hasta el externo es toda la vida de nuevo Muy bien Y la verdad es que ese muchacho, la verdad es que nos pone mucho aprietos Nos está poniendo mucho aprieto Aquí quisimos hacer el cambiazo de máster No nos sale, nos complicamos la partida nosotros solitos Pero la verdad es que tú no vas a cometer estos errores que nosotros ya estamos cometiendo Porque la verdad, vean, aquí con un básico más nos hubiéramos llevado la partida Ya te lo estoy spoileando No nos vamos a llevar esta batalla La verdad es que la cajeteamos Pero bueno, este equipo, la verdad es que sirve bastante bien Y aquí, bueno, una derrota no puede ser Para la siguiente batalla te pido que te suscribas Si no te suscribes, si es recurrente de nuestros videos Si te gusta cómo narramos Si te gusta cómo editamos, por favor, suscríbete Y la verdad es que aquí tenemos otro lead bueno Un lead bello, un lead hermoso Que el oponente se va, nos quise hacer el cambiazo de máster Mientras con su planta Nada más hay que cuidarnos Porque ese muchacho también aprende terremotos Y el terremoto, así puede ser toda la vida Aguas con nuestro esqueletr Cubrimos muy bien, cubrimos el terremoto Y la verdad es que podemos seguir farmeando, farmeando Aquí pude haberme lo farmeado Pero dije no Va a llegar a otro terremotazo Y mejor no Vámonos por esta bosca cautiva Es toda la vidita Muy bien Y pues vamos a ver qué es lo que hace el oponente Tenemos bastante vida Tenemos prácticamente ahí la bola sombra Vámonos por la primera Cargamos hasta el excelente Perfecto, muy bien Media vida Muy bien Vamos a dejarlo pasar Digo, no importa Nuestro muchacho pues obviamente va a caer No aguanta pues el tipo agua Porque es fuego Aquí se lo van a farmear No importa, no importa El muchacho es el cambio Y nos faltó ahí Nos faltó muy poquito Pero no importa Tenemos ahí bastante energía con estos dos Nada más necesario que le entre ahí una calcinación Y es toda la vida Muy bien Cubre, perfecto Muy bien Ya tenemos la siguiente Vámonos de nuevo Cargamos Hasta la excelente Perfecto Muy bien Vamos que lo hace el oponente Vuelve a cubrir Muy bien Doble escuda Muy bien La verdad es que nosotros también podemos pasar A menos de que sea el pajarazo No nos va a derrotar Vamos a ver qué es lo que nos lanza Este muchacho Este pajarraco Muy bien es el vuelo Que nos deja ahí Prácticamente a rango de farmeo Pero bueno Antes de que nos vaya a terminar Vamos a lanzar esta La bolacha Que es toda la vida Muy bien Va a progresar este muchacho Entonces ya tenemos también un escudito Podemos llegar a las Este A las arenas ardientes Antes de que él va a llegar A otro cargado Muy bien Podemos dejarlo pasar Es media vida Nuestro palo son La verdad es que no aguanta mucho Pero la verdad es que pega Bastante sabroso Cargamos hasta la excelente Y es toda la vida Muy bien Y así nos llevamos La primera victoria De este video Claro que sí Para la siguiente batalla Te pido que nos sigas En nuestras redes sociales Tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos TikTok Tenemos canal en Whatsapp Y mándanos tus partidas A AlexMigolfoficial De nuevo tenemos un lead bello Un lead hermoso Un lead chulo El muchacho se va Nosotros entramos rápido Con nuestro palo son Que la verdad es que aquí No necesitas cubrir nada Todo le vamos a estar aguantando El golpe de coro Por contraataje Y la avalancha Aunque trajera el terratemblor Todavía lo estuvimos aguantando Pero la verdad es que sí Tendremos que usar un escudito Pero ya no se usa Con terratemblor Ya se está usando este muchacho Con la avalancha La verdad es que le va mejor Y llega un poquito más rápido Llega de 6 básicos Pero bueno aquí nos va a lanzar Un siguiente ataque Como te digo No es necesario que cubras La tierra aguanta la roca Muy bien Nada más cargamos Hasta que tengamos Ya ahí las dos tierras Digo las dos arenas ardientes Cargamos hasta El excelente perfecto Es toda la vidita Muy bien Vamos a ver que le haces el oponente Vamos a regresar Con ese Dragonite No importa Ya tenemos aquí La bola sombra Claro que sí Cargamos hasta El excelente perfecto No es muy bien Cubre cubre muy bien Que esa es la función De este Terminar Ahí echándose Al Vigoroth que entre Entras Lanzas una bola sombra El oponente va a cubrir Pero pues ya tienes La ventaja de escuditos Muy bien Y aparte todavía Tiene la ventaja del cambio Muy bien El muchacho Ya dio el escudo Aquí hay que cubrir ¿Por qué? Porque ese muchacho Recuerda que tiene también La fuerza bruta La fuerza bruta Nos puede destrozar Ya que ese muchacho Es oscuro Aquí hace el cambio Entra con su Charja Bug Nosotros entramos Con estos Caledric Y nos llevamos Otra partida más Para la siguiente batalla Igual vamos a ver Con nuestro Donsper Nos hablen con ese Leoncito Aguas Cuidado Cuidado Porque ese muchacho Es roca Pero también es normal Hay que tener mucho cuidado Aquí de rápido Entra con su planta Entra con su Survivor Nosotros entramos Con nuestros Caledric Que ya sabemos Que le vamos a estar Aguantando Pues todo lo que nos lance Bueno no No todo El golpeario Ese no se lo aguantaríamos Si era un golpe En un ataque normal Pero la verdad es que Pues no No pega tanta No es un daño Pues bastante fuerte Aquí es una planta Pero es No importa Pero nosotros podemos entrar Nos lo podemos formar Completito Y esto nos da El permiso De que nos podamos lanzar Dos Bolas Sombra Regresa con su Leoncito Muy bien Nosotros vamos a lanzar ¿Por qué le lance La Bola Sombra Si la va a aguantar? Bueno Bola Sombra La verdad es que pega Más fuerte Que la voz cautivadora Por eso decimos Lanzar la Bola Sombra Pero bueno Ya tenemos aquí La Taladradora El oponente cubre Muy bien Y ahora se va Entra con su muchacho Entra con su Obstacón No importa Podemos aguantar Un tajo O un brío Muy bien Vamos ahí Es media vida Cuidado Cuidado Pero nosotros vamos A llegar también Ahí tenemos ya Prácticamente dos Este Dos arenas ardientes Vámonos Por la primera Cargamos Ah tan excelente Perfecto Muy bien Ya usa su último escrito Eso es lo bueno Nosotros tenemos la ventaja De escuditos Gracias a que Pues nuestro muchacho Nos dio esa ventaja Pero bueno Aquí ya tenemos Las siguientes arenas ardientes Antes de que va a llegar Nosotros le vamos a ganar La prioridad Palos Tiene poca defensa Pero tiene un alto ataque Perfecto Ganamos la prioridad No es toda la vida Le bajamos el ataque No importa Vamos a dejarlo pasar Esperemos que lo aguantemos De todas formas Si no lo aguantamos No importa No importa Porque aparte Ya recuerda Le bajamos el ataque Podemos hacer un poquito De energía Aquí hay que cubrir Más que nada Por precaución Pero lo que nos lance No nos va a tirar Es una nitrocarga Muy bien Aquí farmemos Farmemos nada más Vamos aquí a farmear Hasta tener dos Dos taladradoras Cargamos la primera Hasta el excelente Perfecto Muy bien Ya es toda la vida Muy bien Y en el regreso De este obstagún Vamos a lanzar La siguiente taladradora Y así nos vamos a llevar Otra partida más En el video Claro que sí Para la siguiente batalla Igual vamos a abrir Con estos Donspers Nos abren con un Donspers Donspers Contra Donspers Ya saben que a mi no me gustan Los Mirror Match Pero no importa Vamos a darle Y la verdad creo que aquí me equivoqué Tú te tienes que quedar Quédate muy bien La verdad te recomiendo Que te quedes Digo no puedes entrar con Skrider Porque pues cualquier ataque Le va a doler bastante A él Y también pues el Palosan La verdad es que no te aguanta mucho Y aparte pues Solamente le vas a poder Estar a daño Con las tierras Ardientes Porque él es normal Y aguanta el fantasma Aquí quise hacer el cambiazo De Master Muy mal Que si nos sale Nos sale No nos sale Si nos sale O no nos sale No sé Pero la verdad es que no No debimos de haber cambiado Estamos dando la ventaja De energía A ese Donspers Pues puede ser letal Vean ya Dos taladradoras Nos dejan en rojito Muy mal La verdad es que muy mal Aquí seguimos cargando Cargando El muchacho aquí entra Con su Goldwork Y la verdad Aquí volví a cometer un error Aquí debimos de habernos ido Por doble tierra Este La verdad ya no llegamos A la siguiente La verdad es que la partida Se nos está complicada Y no podemos también entrar Con nuestro Skeletal Porque el muchacho aprende Buffetón Lodo Que recientemente lo mejoraron Ya genera más energía Y también vean Si lo habíamos podido lanzar Las dos arenas ardientes Ya con esto hubiera sido Toda la vida de ese muchacho O por lo menos Yo hubiera ocupado Un escudito Que hubiera sido el último Aquí lamentablemente no Nosotros tenemos que escudar Porque como les digo No podemos dejar A nuestro Skeletal En frente de ese muchacho Con el Buffetón Lodo Pues nos va a destrozar Pero bueno Aquí doble escudamos Maldita sea Doble escudamos Muy bien Y así ya Pues nos vamos con energía Bueno más bien De hecho luego Lo lanzamos Ya sería toda la vida Ese Golub Perfecto Es toda la vida Muy bien Y aquí pues entramos rápido Con nuestro Skeletal Skeletal Y la verdad No sé por qué ¿Qué pasó? La verdad No sé qué pasó Ese muchacho Llevaba la ventaja De la calcinación Siendo que entré Luego luego El equipo nos hace Toda la vida Si ya Y nada más nos farmea Y pues nos derrota No puede ser No puede ser Pero pues bueno Como viste el equipito La verdad es que está bueno No está bastante sabroso Muchas gracias A ese Baby Rush Que vimos su equipo La verdad es que lo vimos Se lo fusilamos Pero pues ya Hay que darle Los créditos a él Y pues bueno Muchísimas gracias Por carta hasta el final Recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos en el próximo video Bye